Tipos de reacciones químicas. Las reacciones químicas pueden llegar a ser procesos verdaderamente complejos, por lo que los químicos han ideado varias categorías para estudiarlas. Es importante destacar que una reacción química elemental puede ser clasificada en varias categorías de manera simultánea. Inicialmente debemos entender que las reacciones químicas pueden ser procesos simples o procesos realmente complejos. El proceso más simple de todos es el de la reacción única en el que hay un cambio químico simple desde reactivos a productos sin intermediarios. Sin embargo, muchas veces los químicos no pueden llegar al producto deseado en un solo paso, por lo que deben encadenar varias reacciones intermedias para llegar al producto deseado, es decir, por medio de una ruta de reacciones encadenadas. Sin embargo, esto también es artificial en la naturaleza. En la naturaleza, lo que es verdaderamente normal es la generación de redes complejas de reacciones, especialmente en los seres vivos, donde estas están fuertemente reguladas por catalizadores biológicos llamados enzimas. En el curso de química general, sin embargo, nos enfocaremos casi exclusivamente en reacciones de paso único. Las reacciones químicas también se pueden clasificar por su estructura, es decir, por el modo en que sus átomos se intercambian en la reacción. La primera de esas clasificaciones que veremos son las reacciones de descomposición. Se trata de un compuesto complejo que se descompone en varios más sencillos. Algunas reacciones son espontáneas, pero las más comunes se desencadenan cuando se suministra calor al sistema, y por ende se las tiende a denominar como descomposiciones térmicas. Las descomposiciones son complicadas, ya que hay que memorizar bastantes detalles, pero mencionaremos sólo unos pocos. La descomposición más común es la de sustancias orgánicas. Las sustancias orgánicas están compuestas por carbono e hidrógeno en diferentes cantidades, las cuales se deben mezclar con el oxígeno atmosférico en una combustión, y siempre van a formar dióxido de carbono y agua, asumiendo que sea una descomposición térmica completa. En el caso de descomposiciones incompletas, se puede generar también monóxido de carbono en diferentes mezclas con su dióxido de carbono, algo muy común en los incendios. Los carbonatos se van a descomponer en dióxido de carbono y un óxido metálico. Por ejemplo, en el carbonato de sodio, vamos a tener que el metal es el sodio, y por lo tanto el óxido que se genera va a ser el óxido del sodio, el óxido disódico más el dióxido de carbono. Para el caso de los nitratos, se va a generar el dióxido de nitrógeno, oxígeno molecular y un óxido metálico. Para el caso de los cloratos, se va a generar una sal de cloruro y oxígeno molecular. Y finalmente, para la descomposición de los óxidos simples, entonces se va a generar el metal o no metal cationico en estado de pureza y el oxígeno en estado de pureza. Se descomponen, pero se requiere una temperatura bastante alta. La siguiente categoría que analizaremos es la síntesis. En este caso, estamos tratando con reacciones de adición o combinación, en la que varias especies químicas simples y de bajo peso molecular se unen para formar una más compleja y de alto peso molecular. Las reacciones de síntesis también pueden ser simples o complejas, pero vamos a analizar únicamente las que son simples. Y en este caso, son reacciones que ya hemos trabajado de una u otra forma cuando trabajamos la formulación de sustancias binarias. Por ejemplo, la formulación del óxido entre el azufre y el oxígeno. En ese caso, dependiendo de las condiciones, especialmente la cantidad de oxígeno, el azufre va a asumir uno de sus tres estados de oxidación. En este caso específico, el azufre se encuentra en su estado de oxidación de más 4. En otros casos, la sustancia que es oxidada solo posee un estado de oxidación posible, como en el manganeso, que posee el estado de oxidación 2 y por lo tanto solo manifiesta un posible óxido. Pero también podemos tener la síntesis de hidruros, metálicos o no metálicos. En este caso, tenemos el hidruro no metálico con el nitrógeno que va a formar la sustancia denominada amoníaco. Para lograr la síntesis, por lo tanto, va a ser simplemente repetir los procesos que realizamos cuando explicamos la síntesis de sustancias binarias. La siguiente categoría que vamos a analizar es una muy común en los ejercicios de lápiz y papel y es denominada reacción de desplazamiento o sustitución. Una reacción de sustitución es aquella donde un átomo o grupo en un compuesto químico es sustituido por otro átomo o grupo. Son procesos químicos donde las sustancias intervinientes sufren cambios en su estructura para dar origen a otras sustancias. El cambio es más fácil entre sustancias líquidas o gaseosas o en disolución, debido a que se hallan más separadas y permiten un contacto más íntimo entre los cuerpos reactantes. En las reacciones inorgánicas es más común entenderlas como un desplazamiento. Generalmente, un metal va a desplazar la posición de un hidrógeno. Y en términos generales, la clave es la siguiente. La sustancia que se forma siempre va a tener una diferencia de electronegatividades más grande que la sustancia que venía de antes. Es por eso que los metales siempre van a desplazar al hidrógeno. Por ejemplo, en la siguiente reacción tenemos un metal, el zinc, y una sustancia binaria, el ácido clorhídrico. En este caso, en el ácido clorhídrico, la sustancia que lleva la carga positiva es el hidrógeno y el que lleva la carga negativa es el cloro. El zinc a cero en metal en estos momentos se encuentra en estado de oxidación cero, pero cuando reacciona va a tender a convertirse en una sustancia de carga positiva. Entonces, aquí el positivo va a desplazar al positivo. Y la razón de esto es que la sustancia que se forma entre zinc y cloro va a tener una diferencia de electronegatividades más alta que la que se forma entre hidrógeno y cloro. Y esa es la razón principal por la cual el zinc desplaza al hidrógeno. El hidrógeno desplazado se va a unir entre sí para formar parejas. Siempre que el hidrógeno es desplazado debe unirse entre sí para formar parejas, porque en su estado elemental el hidrógeno siempre va a componerse por dos átomos de hidrógeno. Entonces, vamos a tener el gas de hidrógeno y la sustancia nueva formada entre zinc y el cloro, mejor conocida como cloruro de zinc. En otros casos es la parte negativa la que desplaza a otra parte negativa, pero la clave sigue siendo que la nueva sustancia va a tener una diferencia de electronegatividades más alta que la sustancia binaria que venía de antes. Si se hiciera el cálculo de diferencia de electronegatividades, podríamos establecer que al restar la electronegatividad del bromo con la del potasio, obtendríamos que el valor va a ser menor al realizar la resta entre el cloro y el potasio. Eso se debe a que el cloro es más electronegativo que el bromo y por lo tanto va a tener una sustancia con mayor diferencia de electronegatividades al formar con el potasio. Es por esto que podemos decir que en la sustancia binaria el potasio tiene la carga positiva y el bromo la negativa. En este punto el cloro está en estado de oxidación cero, pero cuando vaya a formar sustancia el cloro va a tender a reaccionar en su estado de oxidación negativo y por lo tanto el cloro va a desplazar al bromo y obtenemos la sustancia cloruro de potasio. El bromo, al igual que el hidrógeno, al desplazarse y formar su sustancia elemental va a unirse en parejas, formando su gas o líquido compuesto por moléculas de dos átomos de bromo. Para el caso de ácidos dipróticos como el agua y otros ácidos dipróticos, podemos tener el caso de disociaciones parciales. En este caso nuevamente el potasio va a desplazar al hidrógeno, pero es incapaz de desplazar a todos los hidrógenos, sólo va a desplazar a uno, porque normalmente el agua sólo disocia un hidrógeno, por lo tanto se va a formar el hidróxido de potasio y los hidrógenos desplazados van a formar parejas para formar el gas de hidrógeno molecular. La última categoría que vamos a analizar son las reacciones de doble desplazamiento, aunque en apariencia se ven como si fueran las más complicadas, en realidad son las más sencillas, ya que hay que pensar menos. En este caso simplemente el positivo de una pareja se va con el negativo de la otra, y el negativo de la primer pareja se va con el positivo de la otra, y no hay que pensar más, y no hay más opciones porque el positivo con el positivo no se unen por igualdad de cargas. Analicemos entonces la siguiente reacción. En este caso tenemos que el hidrógeno es la parte positiva del ácido clorhídrico y el cloro la negativa, el calcio es la positiva y todo el grupo hidroxilo es la negativa, por lo tanto en esa reacción el hidrógeno positivo se va a ir con el negativo de la otra molécula formando H más OH, H2O, y el cloro se va a unir con el calcio para formar el cloruro de calcio, y pues simplemente se trata de anotar la respuesta. Miremos otro ejemplo, en este caso el hidrógeno va a ser la parte positiva y el grupo entre azufre y oxígeno, o sea el guión sulfato, va a ser el componente negativo. En el óxido, el calcio, el componente positivo y el oxígeno, el componente negativo. Y nuevamente, el positivo hidrógeno se va a ir con el negativo oxígeno y el positivo calcio se va a ir con el negativo sulfato. Por lo tanto, la respuesta será sulfato de calcio y agua. Y así es como se resuelven las de doble desplazamiento. Otra categoría importante que debemos analizar al inicio de este curso de química general son las reacciones de oxidación y reducción, mejor conocidas como reacciones redox, porque siempre deben ocurrir de manera simultánea. En las reacciones redox, siempre hay dos elementos que cambian sus estados de oxidación al pasar por la reacción química, formando dos semirreacciones acopladas. La primera es la semirreacción de oxidación, en la que una sustancia con tendencia cationica o poco electronegativa, como un metal, pierde electrones y se hace más positivo. La otra semirreacción es la de reducción, en la que una sustancia con tendencia aniónica o muy electronegativa gana electrones y se hace más negativa. Generalmente son elementos cercanos al flúor. Y con base a eso se definen dos tipos de sustancia. El agente oxidante, que es aquella sustancia muy electronegativa o muy cercana al flúor, que va a ganar electrones y va a tender a hacerse más negativa de lo que era. Y la segunda sustancia va a ser el agente reductor, que es una sustancia con baja electronegatividad que va a tender a perder electrones y que por lo tanto va a tender a hacerse más positiva de lo que era. Ahora analicemos un ejemplo. Vamos a intentar identificar cuál es la sustancia que se oxida y cuál es la sustancia que se reduce en esta reacción química, la formación del agua. Es muy simple porque como sólo tenemos dos elementos, alguno de ellos debe cambiar de estado de oxidación. El primer paso es identificar los estados de oxidación de todos los miembros, de todos los elementos, las especies químicas en reacción. Comencemos entonces. El hidrógeno está formando su sustancia elemental. Al ser una molécula compuesta por un solo elemento, entonces se dice que se encuentra en su estado de oxidación basal a partir del cual se realizan las mediciones del cambio. Por lo tanto, su estado de oxidación allí es cero. Lo mismo ocurre con el oxígeno molecular, que no está mezclado con ningún otro elemento y por lo tanto allí su estado de oxidación también será el cero. Posteriormente, miramos ya la especie química que se forma, que es el agua. Allí hidrógeno y oxígeno están formando una molécula y por lo tanto, un elemento es más electronegativo que el otro. El más electronegativo es el oxígeno y el menos electronegativo, el hidrógeno. Por lo tanto, el oxígeno va a tener su única carga negativa y estado de oxidación negativo, que va a ser menos 2, y el hidrógeno va a tener su único estado de oxidación positivo, que va a ser más 1. En este punto podemos observar que el hidrógeno pasó de ser cero a ser más 1. Por lo tanto, se hizo más positivo. Eso significa que es la sustancia que se oxidó y es el agente reductor. Por el contrario, el oxígeno pasó de estar del estado de oxidación cero al estado de oxidación menos 2. Por lo tanto, esta es la sustancia que se redujo y es el agente oxidante. Ahora miremos otro ejemplo que no sea tan sencillo. En esta otra reacción tenemos más de dos elementos, pero siempre en las reacciones redox solo hay dos elementos que cambian de estados de oxidación. Entonces vamos a iniciar. Aquí el potasio sólido es potasio metálico basal. Por lo tanto, vamos a asumir que se encuentra en el estado de oxidación cero. El hidrógeno y el oxígeno están formando una molécula. Por lo tanto, el hidrógeno va a ser el estado de oxidación más 1 y el oxígeno menos 2, porque el oxígeno es más electronegativo que el hidrógeno. Ahora vamos a la siguiente especie química. En esta sustancia, el oxígeno es el que lleva la carga negativa porque tanto potasio como hidrógeno son menos electronegativos que él. Por lo tanto, el potasio y el hidrógeno van a asumir sus cargas del estado de oxidación único que tienen en la tabla periódica, que es más 1 y más 1, y por lo tanto, el oxígeno se encuentra en el estado de oxidación menos 2. Finalmente, observamos que el hidrógeno que ha sido liberado en la reacción forma su molécula elemental pura y por lo tanto va a estar en el estado de oxidación cero. Y comenzamos el análisis. El potasio pasó de su estado de oxidación cero al estado de oxidación más 1. Significa que se hizo más positivo que fue la sustancia que se oxidó y era el agente reductor. Por el contrario, uno de los hidrógenos del agua pasó del estado de oxidación más 1 al estado de oxidación cero. Significa que se hizo más negativo de lo que era antes, que es la sustancia oxidante y que atravesó por el proceso de la reducción. La identificación de las sustancias que se oxidan y reducen va a ser muy importante para poder entender otros conceptos de química general y análisis químico que se verán posteriormente. También es importante recalcar que en el contexto de la química orgánica las definiciones de oxidación y reducción cambian, pero eso lo veremos en su curso de química orgánica. Por el momento espero que les haya gustado y nos vemos en una próxima oportunidad.